¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo de la Fórmula 1. Y bueno, como sabemos, la Federación Internacional de Automovilismo, o quiero decir la FIA, evita que la escudería Mercedes realice un test privado en el circuito normal de Portugal por Timao. Y bueno, como sabemos, los conjuntos no van a poder visitar las nuevas pistas del calendario y bueno, vamos a hablar de aquello. Bueno, tal y como ha reconocido el propio Toto Wolf, quien es el dueño de la escudería Mercedes en la Fórmula 1. Bueno, la idea del conjunto alemán era realizar un test privado en el circuito internacional de Algarve, o quiero decir por Timao, con el objetivo de llegar más preparado al próximo Gran Premio de Portugal. Y bueno, pero finalmente la Federación Internacional del Automovilismo, quiero decir la FIA y la propia Fórmula 1 han editado eso. Bueno, después de ver que equipos tanto como la escudería Ferrari o la escudería Alfa Tauri habían realizado pruebas privadas en los circuitos, por ejemplo, italianos de Mugello e Imola, que van a ser las sedes oficiales de los próximos eventos del calendario en esta temporada 2020. Bueno, como sabemos, la compañía alemana Mercedes pensó en hacer lo mismo que ellos en la pista normal portuguesa de Portimao, pero la FIA estuvo rápida para prohibir esas pruebas privadas. Bueno, en una reunión en la que participaron el grupo de estrategia y la comisión de Fórmula 1 se acordó por una unanimidad prohibir los test privados en los nuevos circuitos normales que van a formar parte de este difícil calendario de la máxima competición mundial del automovilismo. Bueno, a raíz de la nueva regulación, la idea de la marca Mercedes se fue al traste tal y como confirmó el director del conjunto alemán en unas declaraciones hechas para el medio motoresportweek.com que dice así Habíamos pensado en llevar el Monoplaza 2018 a alguna de las nuevas pistas. Estábamos planeando ir a Portimao, pero finalmente no ha sido posible. Bueno, y por último, el ya mencionado Toto Wolf dijo estar de acuerdo con esta decisión y esto fue lo que dijo. Creo que todos estamos buscando ahorrar costos debido al fondo de premios considerable reducido al que vamos a tener este año y en ese sentido, si nadie obtiene una ventaja al no realizar pruebas privadas, creo que es lo correcto. Y bueno, con esto me despido, adiós, camifuera, chao.